Mi momento más feliz puede ser que yo creo que aún está por llegar porque aún soy muy joven, tengo 25 años y he tenido grandes pequeños momentos, buenos momentos, pero espero que en el futuro tenga ese momento que recuerde para toda mi vida. Y nada, como buen gallego soy, creo que todo depende.